La construcción de parques en el municipio de San Pedro Garza García fue el cuestionamiento que hicieron hoy los diputados. Frenar las obras de rehabilitación y reconstrucción en el parque central de Bosques del Valle, hasta que las autoridades del municipio de San Pedro y las federales confirmen que sí existen permisos, fue el exhorto aprobado por el Pleno del Congreso de Nuevo León por votación unánime en sesión ordinaria de este martes. La propuesta fue hecha en tribuna por la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la panista Claudia Caballero y reforzada con otro exhorto de la legisladora del Partido Verde Ecologista, Ivón Bustos, esta es la tercera ocasión en que el legislativo solicita información, pero las autoridades no la exhiben. Las autoridades federales también envíen lo correspondiente a estas obras que se han realizado sobre los cauces que son de demarcación federal. Así es que esperamos que el municipio otorgue la información. No se puede llevar a cabo proyectos sin estos permisos y que aclare a los vecinos la situación en la que se encuentran. Toda la población piensa que está ya en una zona de riesgo por las adecuaciones que se han hecho. Y mientras los legisladores locales reclaman que los parques se llenen de cemento con proyectos de rehabilitación en el municipio de San Pedro, ciudadanos reclaman que no se legisle sobre la ley de bosques urbanos que protege y blinda estos espacios y que está en resguardo en la Comisión de Medio Ambiente, ya que fue presentada desde el pasado 22 de julio. Más de 25 organismos civiles están preocupados por proteger los bosques urbanos, pero en el Congreso local aún no hay una fecha estimada para iniciar con el análisis y dictaminación de esta ley. En tanto, la contaminación se acrecenta. Imágenes de Sergio Mireles, Nelly Juárez, Noticieros Televista.